Música Destacados panelistas del ámbito local e internacional disertarán sobre la innovación, las nuevas tendencias y el emprendedurismo como piezas claves del crecimiento y desarrollo de las economías en el octavo foro de emprendedores industriales del Paraguay que se llevará a cabo este sábado a partir de las 7 y media de la mañana en el teatro del Banco Central del Paraguay. Se destaca por ejemplo la participación de Andrés Oppenheimer que va a estar en vivo a través de una teleconferencia con nosotros tratando un poco de todo lo que tiene que ver con las economías de la innovación también tenemos por ejemplo a gente del Team Maxwell que van a hablar sobre el liderazgo también tenemos todo lo que tiene que ver con emprendedurismo, coaching mega tendencias con Gloria Ortega que es una charla muy interesante Cristina Cres de la empresa Frutica y Jorge Papalardo compartirán sus experiencias en el mundo de los negocios Es una forma de que nosotros queremos transmitir a los jóvenes toda esa experiencia que ellos ya tienen y por sobre todas las cosas brindarle una herramienta a ellos para que tengan o que la puedan utilizar en el día a día en lo que están haciendo y por supuesto tener idea de qué es lo que se viene hacia dónde uno puede emprender y cómo lo puede hacer y cómo otros ya lo hicieron y principalmente demostrarle a los jóvenes que en nuestro país se puede los interesados en adquirir sus entradas para el foro pueden hacerlo llamando al teléfono 021-606-988 con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color